Hola, buenas tardes. Soy Super Westworks. Aquí, haciendo una banca de patio. Una silla de patio. No soy carpintera ni nada que se le parezca, pero me gusta realizar ese tipo de trabajitos. La pongo retos. Ese era uno de ellos y ahí la llevo. Aquí está mi cochinero que recorto. Esa es la máquina que me ayuda a hacer ese milagritos. Y yo, super sucia. Pero me gusta hacer todo esto. Luego voy a hacer una banqueta. Ahí está mi cementito ya. Ahorita ya nada más falta que termine con algunos detallitos. Estoy rebajando ese tipo de... esas tablitas. Para ponerlas aquí. Esa máquina es la que me ayuda con todo eso. Chula de máquina. La podría recomendar. Ahí la llevo. Es un regalito para mi princesa. Así. är de依 dziña. Yo estoy rebajando... Yo estoy rebajando... Yo estoy rebajando.